Oye, ya llego lo que te pica Mira Si te pica lo que traigo Es que quieres tú bailar Mi ritmo te va a picar Si te pica lo que traigo Es que quieres tú bailar Mi ritmo te va a picar Te va a picar Te va a gustar Cuando la gente dice que yo soy un picaflor Está jugando, va inventando El pica pica que yo traigo viene del sabor y es musical para el que no quiera bailar Si te pica lo que traigo es que quieres tú bailar Mi ritmo te va a picar Mi ritmo te va a picar Si te pica lo que traigo es que quieres tú bailar Mi ritmo te va a picar Pimba por aquí ¿Qué? Salsa por allá Te pica en la noche y en la madrugá Pimba por aquí Salsa por allá Te pica en la noche y en la madrugá Y como pica Ayer hablé con mi vecina, la que vive en el solar Me dijo que le gustó mi ritmo bien tropical Mimplando las raíces de africano y español Escucha bien, la esencia la traigo yo Si te pica Lo que traigo es que quieres tú bailar Mi ritmo te va Para la niña y pa' la señora Para la niña y pa' la señora Para la niña y pa' la señora Mira como la cubana lo goza Para la niña y pa' la señora Mi rato yo te traigo pa' que baile sin devorar Para la niña y pa' la señora Rumberito baila ahora Para la niña y pa' la señora Que ya son las horas Para la niña y pa' la señora Llegó la hora Si te gustó, te gustó, te gustó La salsa la traje, la salsa la traje, la salsa la traje yo El sabor lo traje yo, ay dime si te gustó La salsa la traje, la salsa la traje yo Y esto se baila y se goza, algo pa' del tremado La salsa la traje, la salsa la traje yo Baila como quiera, haga tu manera, goza como quiera, que ritmo se cuela La salsa la traje, la salsa la traje yo Baila como quiera, haga tu manera, goza como quiera, que ritmo se cuela La salsa la traje, la salsa la traje yo La salsa la traje, la salsa la traje yo La salsa la traje, la salsa la traje yo La salsa la traje, la salsa la traje yo ¿Qué va, señor? ¿Qué va, señor? La salsa la traje, la salsa la traje yo La traje, la traje yo La traje, la salsa, la traje yo La traje, la traje yo ¡Qué manera de quererte, qué manera! 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 ¿Dónde podré mirarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. ¿Dónde podré mirarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. Auténtica locura que agaricia. Mi voluntad dejada por tenerla. ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¡Qué manera de quererte, qué manera! Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, qué manera ¿Dónde podré mirarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera ¿Dónde podré mirarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera Estrellas que se escapan de tu rostro Con la mirada tierna y placentera Qué manera de quererte, qué manera 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 ¿Dónde podré mirarte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio ¿Dónde podré mirarte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio Si estás lejos de mí es un martirio Junto a algún beso tímido, siento Tu boca gota de sangre en un lirio Tu sexo febril delirio No me podré mirarte sino en tu sexo Tu sexo febril delirio Oleaje incontenible del deseo Que libere mi cuerpo del hechizo Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte aunque me muera Que manera de quererte, que manera Que me dejen un rincón para bailar Que esta fiesta no se vaya a terminar Que manera de quererte, que manera El que escuche esta canción saldrá a bailar Que manera de quererte, que manera Que la música no pare de sonar Que manera de quererte, que manera El que siembra su maíz, que se come su vino El como muera Que manera de quererte, que manera Que manera, muchacho, que manera ¡Muchacho, qué manera! ¡Muchacho, qué manera! Derramando en lágrimas que se perdieron en el camino buscando el mar. ¡Muchacho, qué manera! 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 El tiempo se fue derramando en lágrimas que se quedaron en el camino buscando el mar. ¡Muchacho, qué manera! 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 Mi nina lo que yo te digo Baila, baila conmigo Pa' que tú veas muchacha lo que yo te digo Baila, baila conmigo Pa' que tú veas muchacha lo que yo te digo Como en cada mañana Siento niños cantando Hombre, mujeres andando Por un camino de sueños Siento que en cada mañana yo debo gritar Doy gracias a la vida por verla pasar Oye mamá, tú lo ves Camina Ataca, ataca, ataca ¡No! 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 A donde va Patuleco, a donde va Patuleco, a donde va Patuleco, a donde va Patuleco. En la esquina de La Paz, con la calle de San Juan, se la pasa Patuleco, tragando ron y comiendo pan. Se la pasa Patuleco, tragando ron y comiendo pan. A donde va Patuleco, a donde va Patuleco, a donde va Patuleco. La Paz A donde va Patuleco, a donde va Patuleco, a donde va Patuleco. Dicen que Patulequito se vino de Baranoa, y luego se va pa'l cerro tirando palo en una canoa. A donde va Patuleco, a donde va Patuleco, a donde va Patuleco. En la esquina de La Paz, con la calle de San Juan, se la pasa Patuleco, tragando ron y comiendo pan. A donde va Patuleco, a donde va Patuleco, a donde va Patuleco, a donde va Patuleco. A donde va Patuleco. A donde va Patuleco. A donde va Patuleco, a donde va Patuleco. Calientito el maní Compré mi portavoz Que sabrosito y rico está No se le puede pedir más Ay, que ayerita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Maní Que calientito el maní Te traigo mi querer, mi amor y mi maní Cuando las calles sola están Es casera de mi corazón Que sabrosito y rico está No se le puede pedir más Cacerita no te vayas a dormir Sin comer un cucurucho de maní Maní Si te quieres con el pico divertir Cómprame un cucurucho de maní Cuando las calles sola están Casera de mi corazón Ay, que ayerita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Santiago de Cuba Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Que toda su mercancía la detalla por prego Que toda su mercancía la detalla por prego Óyeme pregonar La mierda que traigo aquí Traigo yuca, berenjenas y mazorgas de maíz Traigo yuca, berenjenas y mazorgas de maíz Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Que toda su mercancía la detalla por prego Que toda su mercancía la detalla por prego Óyeme pregonar La mierda que traigo aquí Traigo yuca, berenjenas y mazorgas de maíz Pegoyuga, berenjenas y mazorgas de maíz También traigo, también traigo Harina de maíz criolla Harina de maíz criolla Harina de maíz criolla Cancerita con la olla Harina de maíz criolla Echarle aceite, sal y cebolla Harina de maíz criolla Oye, se come bien caliente en la olla Harina de maíz criolla Y ahora viene Jesúsito a calentar la olla Harina de maíz criolla Harina de maíz criolla Harina de maíz criolla No, Barina de maíz criolla ¡Tremendo arriago, guajero! Harina de maíz criolla, por la golosina de la cebolla Harina de maíz criolla, el sucito cayó en la olla Harina de maíz criolla, se come, se come caliente en la olla Harina de maíz criolla, oye, échale esa de aceite en cebolla Harina de maíz criolla, me voy, me voy, que se acabe trolla Harina de maíz criolla Yo quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista Yo quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista Yo quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista Yo quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista Yo quiero que tú me lleves al barrio de buena vista Yo quiero que tú me lleves al barrio de buena vista A mirar el social club junto a todos sus artistas, por eso Yo quiero que tú me lleves al barrio de buena vista, ay, a buena vista Yo quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista El barrio de buena vista ya tiene fama mundial El barrio de buena vista ya tiene fama mundial Pasando quinta avenida, allí lo vas a encontrar, te lo digo Yo quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista Yo quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista Si tú visitas La Habana, tú vendrás a buena vista Si tú visitas La Habana, tú vendrás a buena vista Que queda allá en Miramar, cruzando por la autopista Yo quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista Yo quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista Que me lleve mi negra, a buena vista Que me lleve a bailar, a buena vista Te lo digo mamita, a buena vista Cerca en la tropical, a buena vista Te vamos a gozar, a buena vista Y que lo gocen en Cuba Y mi gente bonita Vamos a bailar Y vamos a gozar Que lo que quiero es que lo bailen Que lo que quiero es que lo toquen Quiero bailar Quiero gozar Y lo que quiero es que me digas Que te gusta Buena Vista Gracias Gracias por ver el video 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 Así no, así no Así no, papacito, así no Así no, así no El cacao y el café Sí señor El mango de bizcochuelo Así no, así no, así no Este son que has escuchado Sí señor En tantísimas regiones Este son que has escuchado Sí señor En tantísimas regiones Que te parecen de oriente Así no, papacito, así no Así no, así no Así no, papacito, así no Así no, así no Yo traigo pa' ti Si te pones a infectar A meterte en la manigua Dándote que corojo Es una barbaridad Yo te la voy a dar Donde quieras Como tú quieras Donde quieras China Por el cuerpo entero Por eso es que los rumberos La usan para tocarla Se la untan bien al cuero Y la mano se desliza Con la manteca de corojo La pierna se descuertiza Yo te la voy a dar Donde quieras Como tú quieras Por el cuerpo entero La manteca de corojo Reúne los elementos De cualquier producto caro De un caro establecimiento Échatelo en la cintura Pa' aflojar tu movimiento Y yo te la voy a dar La manteca Donde quieras Por el cuerpo entero China Por el cuerpo entero Mi paz Ya tuve ¡Ana! ¡Saca la larga, tumbador! ¡Ono! ¡Una, uta! ¡Una, uta! ¡Pokorebala! La manteca, la manteca, la manteca, la manteca Manteca, la manteca Manteca, la manteca, la manteca Arrumbia el sabroso, el rumbero de la Meca Y tú lo ves en la cola porque llegó la manteca Yo vendo la lanta entera, vendo por suelo chiquito Pues yo tengo la manteca que pone el pelo bonito Cómpramela, si se te seca la piel No cometas un suicidio Yo la vendo al por mayor Y la vendo a domicilio Mi manteca es un delirio Que es el producto mejor La manteca, la manteca Arrumbia el sabroso, el amor de la Manteca Voy a contar una etapa Y la vendo a domicilio Me la vendo a domicilio Y la vendo a domicilio Y la vendo a domicilio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.